Mi nombre, te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, te he quedado en serio Hoy llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero Hoy llega el olvido, se quedó dormido No llega el olvido, se quedó dormido En alguna esquina, no llega el olvido Y por más intento, mi mente no me olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, te he quedado en serio Hoy llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero